No sé qué está pasando No me dejas llamarte, algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Noche, no cortes a la playa, no cortes a la lluvia Será que no me amas No cortes a la noche, no cortes a la playa No cortes a la lluvia, será que no me amas No sé qué está pasando, que todo está al revés Pero ya no lucho, ¿cómo ves? Ayer no te importaba andar bajo la lluvia Hoy no te divierte, ya lo sé No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas? No culpes a la noche, playa No culpes a la lluvia, será que no me amas? Noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas Noche, playa, lluvia, amas No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas Noche, no culpes a la noche, no culpes a la noche, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas Noche, playa, lluvia, será que no me amas No cuento esa noche, no cuento esa playa, no cuento esa lluvia, ¿será que no me amas?